Casos en que hay coral, tres cuartos, dos baños, dos garajes, desde $115,000 a $135,000 en un cuarto de Acre, con agua propia, no tienen que pagar agua, aire acondicionado central, tiene planta de tratamiento del agua, tiene garaje, tiene un cuarto de Acre. Estas casas pagan unos tases muy bajitos, los tases mensuales puede ser de 100 dólares al mes, no más. Estas casas costaron $300,000, en este momento consiguen $100,000, $120,000, $130,000, porque estas casas han sido remates del banco, el banco las ha quitado. Estas casas se pueden conseguir con un prestamista privado, también se pueden conseguir con un banco, o también se puede conseguir con el dueño, a veces el dueño financia la casa. Con un banco hay que dar el 10%, con el dueño de la casa el 20% y con un prestamista privado del 30% al 40%. O sea, una casa de 100,000 dólares, que con un banco necesita 10,000 dólares, con el dueño de la casa necesita 20,000 dólares, y con un prestamista privado necesita 30,000 dólares para la misma casa de 100,000 dólares. Más o menos las cotas quedan muy bajitas, las cotas quedan de $600,000 a $900,000 mensuales, de acuerdo a lo que el down payment que usted ve, pero que siempre quedan mucho menos que el arrendamiento de una casa, porque usted paga menos, paga menos comprando que rentando, fuera de eso que estas casas se están valorizando del 20 al 30% al año, o sea, usted tiene un valorizante del 20 al 30% al año, casi que en 3 o 4 años viene pagada su casa. Por eso este es el mejor momento de comprar casas en Keikola y en Jayaquist, porque los precios están muy baratos. La financiación es la financiación más barata en las casas, este es el precio más barato de 100 años, y la financiación más barata también de 100 años. Que ha tenido Estados Unidos. Estas casas son todas casas independientes, no están en unidades cerradas, no tienen que pagar la construcción. Todas las casas tienen dos garajes, todas las casas tienen agua propia, todas las casas tienen un sistema de agua independiente, no están en unidades cerradas, no están en toda la casa. Por eso estas casas tan bonitas están todas en la Florida, estas casas están a hora y media en Miami, están a una hora y media en Orlando, están a dos horas en avión de Nueva York, están a cuatro horas de Los Ángeles, o sea, en el centro de Estados Unidos. Aquí todo el año es un clima tropical, no cae nieve, no hace frío, por eso es el mejor momento de comprar en la Florida, porque son unos precios espectacularmente baratos. Unas casas muy baratas. Si usted está interesado en comprar casa, llámenos, con mucho gusto la atenderemos. Muchas gracias, Sergio Aramica. Estas casas están cerca, los centros comerciales, están a 10 minutos de Walmart, de VJ, de San, del Banco de América, de Juan Fargo. a 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Formal, a 40 minutos de las playas, a 30 minutos de la I-75, que es la vía más importante que tiene el Saúl de la Florida. Por eso si necesita comprar casa, con mucho gusto lo atenderemos. Mi nombre es Sergio Jaramillo, llevo más de nueve años vendiendo casas en Saúl de la Florida. Ya, muchas gracias.